Vamos a bailar, mi banda de tres luces, mi hermano suero, que no, famoso pollo, todo el pollo manía, la pagocha, el telco es de la popular, la lucha y su amor bombón, escúchalo carlucho, el telco es de la popular, el telco es de la popular, la lucha y su amor bombón, escúchalo carlucho, ya venga tú me has, el amor no es falsa, el amor no es falsa, el amor es la verdad, no es nada, Yo soy, no quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera ¿Qué esperas? Suscríbete, Sombra Caricieros TV La calle 12, allá normalita La rifa, la cumbia del carnaval ¿Cómo dice? Yo no soy, de repente se meta Quieres que seas tú Primos de tres luces Entiendo el amor de otra manera Historias de insurgentes Yo no soy Quieres que seas tú No hay vanidad Vanim barroita, viste Cabanera Bueno, guri chico Paposo chiconcito Tiraña vampiro Y chelados el joven Paposo facho La comomanía Elegantes del parra Aquí en la zona centro Con sabor Sonido Combo Estéreo Estamos iniciando Chely yambiá La banda de tres luces Las chicas con celación Pati, Gaby y Rosy No vi que quica Oye, Rosy y Monsiara No voy a encontrar Más Andi Las chicas con la capa Tres más La famosa nona mía Y mi marianeta Alianza Maldazza Mucha pena Aquí me das Si periódico la cuarenta y cinco Que el amor no es cual sea Organización la ola De casos de la galiana La carpintería del sábado No es la mal様 La comomanía La campanía Organización del posecimiento La bandera Pequeño Diego Tengo calitos Como quieren Paposo mal de suerte Producción es Uber Puro no queda No, 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 no No que no Estamos iniciando labores Buñi La pequeña Eve La linda Jessie Sonideros de paz El chomercito Mi banda yosa La tija La tele es la popular La combomanía Vamos Ocalucha Se acabó y no vuelva Gablito sonidero te vuelve El gallo te ve Otro tonto y cabelota te ve Corazón de cumbia te ve La combomanía Que limita tu vanidad De mujer Vacía mujer De carnal el papas Papita mix Los ángeles mayorazos Se llama vanidad Se vive como estéril Oye como dice Sabroso La combomanía No es Escúchalo Ignacio Bajé Yo no soy Famoso Chucho Que seas tú Famoso Milton Entiendo Famoso Axel La hermosa Lexi Yo no soy Todo mi rosa 13 Arpando pernos y guayas Entiendo El amor de un Todos mis chicos malos La combomanía Escúchalo Que iniciamos La combomanía Mañana nos vemos San Rafael De Paclazo Sonido Combo Estéreo Vamos a bailar que cumbia Yo no soy Como quieres Todo mis chines juniors El perro y el perrita El pavo y el gángelo El pavo y el gángelo El pavo y el gángelo Por la linda David Yo no La poza bola Como quieres La poza como arrabias Hermanos Martínez Guajados marcando zapatos La combomanía Los que sabrosos de samba Y carnal el chupacabras Y se abran las ruedas El original Lo que no Escúchalo Yo no soy Mis sabrosos de samba Mis chines juniors morales Partiendo Mis sabrosos de samba Escúchalo Sonido Combo Estéreo Lo que no Y el amor de otra manera La cumbia lorana El famoso chupacabras Oye como dicen Chávez Chávez La primera del Ecuador Escúchalo Sonido Combo Estéreo Chávez Bolomiano Zapatacel Campeche Porque desde el infierno Para el famoso Tazel Dancido